Muy buenas, mi nombre es Ike, soy dinamizador del programa Conecta Puente 2.0 y hoy voy a contaros normas profesionales del ping pong para que las apliquéis en vuestras partidas y se profesionalicen lo máximo posible. Al ping pong se juega por sets, los sets constan de 11 puntos, hay que ganar por diferencia de 2, esto quiere decir que si en el marcador vamos 10 a 10 tendremos que irnos a 12 puntos, una de las dos jugadoras tiene que vencer por diferencia de 2, cuando llegamos a la diferencia de 2 el saque se alterna, saca una vez cada persona, los sets como he dicho son de 11 puntos pero pueden terminar 21-19, 31-29, como sea, por diferencia de 2, se juega al mejor o de 3 sets o de 5 sets o de 7 sets, como veis en el ping pong no existe el famosísimo 6-0 o el famosísimo 7-1, si alguien va ganando 6-0 hay que continuar hasta 11 puntos y la partida puede terminar 11-0. Comenzamos con la decisión de saque, normalmente una de las personas coge la bola, la esconde y la otra adivina, saca el saque, vamos con el saque, el saque es libre, esto quiere decir que no tenemos por qué cruzar la bola de un campo al otro salvando la línea, eso solo se hace cuando es 2 contra 2, en un 1 contra 1 como digo, el saque es libre, para sacar hay que hacer un pequeño, mejor lo que es debemos mostrar la bola, la otra persona tiene que verla claramente, la palma abierta lanzamos hacia arriba al menos 16 centímetros, con que llegue a la barbilla valdría quedaría así ya hemos sacado, pero como tiene que botar la bola, la bola siempre la lanzamos y tiene que botar en nuestro campo y botar en el campo de la otra persona, si en el saque la bola vota en nuestro campo, pero no vota en el suyo, perdemos el tanto, si vota en nuestro campo, da en la red y no vota en su campo, perdemos el punto también, si en el saque vota en nuestro campo, da en la red y vota en su campo, repetiremos el saque tantas veces como sea necesario, como veis, en el saque nos olvidamos de las famosas medias, en el ping pong no existe la media, solo repetiremos saque, como había dicho, si va en la red y bota en el campo de la otra persona, todo saque que sea fallido es punto para la otra persona regla importantísima, no podemos tocar la mesa, esto quiere decir, no vale apoyarse para pasar, no vale ni siquiera apoyarse un poco con el codo o con cualquier parte y no valdría tampoco tocar así, sí que es verdad que si toco sin querer o el juez o la jueza entiende que he tocado sin intención de apoyarme en la mesa, eso valdría, pero para nada va a valer un punto conseguido tocando claramente mesa o apoyándonos en mesa. Otra regla importante es, recibimos golpe del contrario, la bola en tanto sería válido, siempre que toque en mesa, toca en mesa, circa para abajo, se ve claramente que el tanto es válido, cuando viene el golpe y daño lateral, la bola siempre va a salir despedida para el lateral, nunca va a salir hacia abajo, entonces ese tanto no vale. Otra cosa importante del ping pong, no hay límites de distancia, es decir, yo recibo bola, bota en mi campo y devuelvo desde aquí por ejemplo, lo que importaría es que entre en la mesa, como decíamos antes, lateral no, pero mesa sí. Otra cosa, me viene la bola, devuelvo y le doy un efecto que hace que la bola vaya por fuera de la red, pero la en su campo, eso es, vale. Hace mucho tiempo en el ping pong podías ganar la partida en cualquier momento si conseguías sacar, que botara en tu campo, no tiene que ser, botar en el campo del contrario y vuelve a tu campo antes que la otra persona la voltee. Así, mandabas a su casa, al otro.